Ay, permítame que me presente. Mi nombre es Edgar Golden y vengo de los Adult News de América. Vaya, ¿y yo que pensaba que venía usted de Chiclana? Es una broma. José Dominguez va a servirle. Sí, claro, no, claro, no. Mira, don José, mi nombre no le va a decir nada, pero yo soy un reconocido productor y director de cine en Hollywood. Y con dos demás ayudantes estoy haciendo un viaje por Europa en busca de nuevos talentos. Espero que tengan suerte. Hombre, yo creo que ya lo he tenido. Es que verá, es que me ha encantado la obra. Es absolutamente fantástico, es maravilloso. Bueno, gracias, me alegra saberlo. Más se va a alegrar cuando le diga que lo que más me ha impactado ha sido su actuación por su talento dramático. Bueno, es un innegable porte de galán y por natural charisma. Gracias por el cumplido. Yo estoy convencido de que tiene usted un gran potencial para la pantalla del cinematógrafo. ¿Estaría dispuesto a hacerse una prueba entre las cámaras? Bueno, en caso de superarlo, yo sí que estaría dispuesto a ofrecerle un papel en la próxima película que voy a rodar en Hollywood. ¿En Hollywood? ¡Suscríbete al canal!